Bienvenidos mis guerreros adultos mayores del signo de Géminis. Soy Jota y estás en mi canal Jota Tarot. Esta es una lectura para ustedes que se extiende para las semanas que quedan del mes de agosto y todo el mes de septiembre. Aquí te voy a hablar de las energías generales para ti para el mes. También te voy a hablar acerca de las finanzas, cómo se ven aspectadas en tu vida. Y también hablaremos acerca de la salud. Es el único horóscopo en el cual te hablo acerca de la salud. Especialmente para ustedes mis queridísimos adultos mayores. Saben que los amo con todas mis fuerzas. Y estoy utilizando estas cartas que son de 1986. Ya saben que son las cartas que revelan hasta lo más oculto. Y también te voy a dar un consejo de amor para aquellos que están solteros o viudos y también para los que están en pareja. La primera carta será para los que están en pareja. La segunda carta para aquellos que están solteros o viudos. Veamos mis guerreros adultos mayores de Géminis. Y ustedes se pueden decir adultos mayores la edad que ustedes quieran. Porque el otro día yo dije una edad. Las últimas publicaciones que hice adultos mayores y todo el mundo me dijo Ah no, pero yo tengo 40, yo soy joven. Ah no, yo tengo 50, yo soy joven. Ah no, yo tengo 60, yo soy joven. Así es que yo no le voy a poner ninguna categoría a los adultos mayores. Ustedes decidan si se sienten adultos mayores o no. Y si estás viendo esto por tus padres o por tus abuelos, eres bienvenido también para que sepas las energías que tienen ellos en su vida. Mira, que hermosa carta para el mes de agosto y septiembre mis guerreros de Géminis adultos mayores. Tienes el rey de bastos. Esto me está indicando de que esa corona que tanto has estado pidiendo al universo que te coloque llega a ti. Éxito, felicidad, abundancia, tranquilidad es lo que predomina en tu lectura para estos meses. Esto te indica de que si se te presenta alguna dificultad, pues simplemente mira hacia otro lado porque esa dificultad no va a ser significativa en tu vida. Vas a poder lograr el éxito y vencerla. Habla de Kim Higgyas también en esta lectura de que si tienes algún familiar o si tú estás en una situación en la cual pasas mucho tiempo sentado, si está dentro de tus posibilidades, el levantarte es muy recomendado que lo hagas, que te levantes, que camines, que salgas un poco más, que no te quedes encerrado en ningún tipo de situación que no sea conveniente ni favorable para ti. En las finanzas tienes la sota de espadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué lectura más linda! Y en la salud tienes la sota de copas. ¡Perfecto! Son cartas muy positivas para ti en general. Lo que me está indicando de que este mes en todos los aspectos de tu vida, tanto finanzas, también como en la salud, está muy bien aspectado. El amor lo veremos aquí abajo. En la finanza me están diciendo mis guías de que tienes unas ganas muy fuertes, como todo signo geminiano, de viajar, de hacer un cambio. Ese es el cambio que está hablando aquí. Si estás viviendo en la ciudad, puede que quieras irte hacia el interior o incluso puedes hacer un viaje que tenga que ver con avión. Irte de un país a otro, hacer un cambio de ciudad. Puede que también esto lo estés haciendo por cuestiones de trabajo, si aún estás trabajando, de que quieres hacer esto y decir, ¿sabes qué? Es momento de dejarlo todo y ahora me voy a ir a probar suerte a otro lugar. ¿Por qué no? A cualquier edad puedes hacer tus sueños realidad. No existe ningún límite en tu vida, solamente lo que te colocas tú mismo. Y si tú quieres experimentar cosas nuevas, pues hazlo. Eso es lo que te caracteriza a ti, mi guerrero de Géminis. Y porque tengas una edad o tengas cabellos blancos, no tienes que dejar eso atrás y decir, ahora tengo que vivir la vida como un señor porque, ¡ay, ya soy mayor! Nada de eso. Si quieres vestirte jovial, vístete jovial. Pareciera aquí que hay bastantes personas a tu alrededor que te están criticando por la forma en cómo te vistes. Porque es como si tuvieras cabellos blancos y como si tuvieras, ¿sabes? Una cierta edad ya, como adulto mayor. Y que las personas a tu alrededor quieren decirte, no, pero tienes que vestirte más serio. ¿Por qué te vistes tan juvenil? Pareces un chiquillón, pareces un peladito, pareces un niño. Quieres ser quinceañera. Mi guerrero de Géminis. Agarra a todas esas personas y mételes tremendo pataón. Patada, un kick en el butt. Y sácalos de tu camino. No permitas que nadie te limite, que nadie te ponga en una cajita y que te diga, esta es la cajita que tienes para ti. Sé libre, libérate. Es el mensaje que te dan mis guías para estos meses, mi guerrero de Géminis. Sé feliz. El trabajo que tenías que hacer, ya lo hiciste. Las dificultades que tenías que pasar, ya las pasaste. ¿Por qué sigues preocupándote por cosas que no te deberían de preocupar, mi guerrero de Géminis? Es momento de que tú tires todo por la ventana y que seas feliz. Obviamente, si tienes alguna condición médica, asegúrate con tu médico, de que puedes hacer estas movidas, de que puedes irte para otros lados, para que puedas irte para el otro lado. Dicen mis guías que mantengas siempre tus pastillitas al lado tuyo, porque pareciera que necesitas tomar siempre tus pastillitas para bajar la azúcar. Porque me están diciendo que tienes la azúcar muy elevada y que dejes de estarte comiendo esos chocolatitos que tienes escondidos en tu cama. Sé que estos mensajes son bien particulares, pero eso es lo que caracteriza mi canal, porque yo te doy el mensaje que va directamente a tu vida. Es como si yo te estuviera viendo a través de una bolita de cristal que las tengo por ahí guardadas. No las he colocado durante estos meses en la lectura. Así es que cuida el azúcar, deja de estar comiendo tanto dulce. Es lo que te están diciendo también con respecto a la salud, porque de lo contrario, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues entonces no vas a poder hacer las cosas que te gustan y lo que te da felicidad y tranquilidad. Para adentrarte un poco más en detalle con respecto a las finanzas, esta sota de espadas te está indicando de que puede llegarte a ti una oportunidad en la cual tus dineros se incrementan. Puede ser que familiares tuyos, amistades, te estén dando o presentando una oportunidad de un proyecto, de un trabajo, en el cual tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no puedo invertir mi dinero allí? No puedo perder nada. Lo que puede pasar es que simplemente gane. Y si no, bueno, igual tenía ese dinero en mi cuenta y no estaba haciendo nada con él. Así es que si se te presentan oportunidades para invertir, para apoyar a alguien, hazlo porque esto el universo te lo va a duplicar y te lo va a regresar de una manera fenomenal, mis guerreros de Géminis. La salud, este sota de copas, como te había mencionado, tienes que cuidar mucho el azúcar, de estar comiendo esos chocolates que tienes escondidos. Dicen mis guías que te levantas a medianoche cuando todo el mundo está durmiendo, si vives con personas en tu casa y que te metes a la nevera y que te acabas con todo lo que ves en la nevera y lo que ves en los shelves, en las gavetas, donde se guardan las cosas, los gabinetes. Ahí los abres y comes todo lo que encuentres allí. Y que haces eso todas las noches. Que dejes de esa mala costumbre. Que si en la noche te da hambre, en vez de irte a comer todos esos dulces y todos esos chocolates que tienes escondidos en toda la casa, te comas algo, una avenita. Te comas una galletita. Te comes algo, te tomes algo que no te vaya a elevar tanto el azúcar. Porque esas pastillas que te están hablando, mis guías, que tienes al lado tuyo, pueden ser las pastillas para controlar tu azúcar y tu diabetes. Entonces, escuche consejo. Con respecto a el amor. Oye, mis guerreros de Géminis, no quiero que se sientan como que los he estado regañando porque estoy así como que pa, 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 pa. Nada de eso. Todos se los digo con mucho amor y con mucho cariño. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, entonces calcula tu signo ascendente en mi página web y escucha tu signo ascendente para ver si el mensaje que esté allá resuena más contigo para estos siguientes meses. Estoy muy contento porque estoy haciendo estas lecturas nuevamente para ustedes. Espero que las disfruten. Compartan el contenido para que lleguemos a más adultos mayores que necesiten escuchar esto. Y si estás escuchando por tu abuelo, por tus padres, muchas gracias. Hazle llegar el mensaje. Sé que puede que algunos adultos mayores no tengan tanto acceso a internet. Algunos, no todos. Si estás en pareja, mi guerrero de Géminis. Oh, wow. Te estoy hablando de viajes, cambios, mudanzas. Y te sale la carta de la luna de miel junto a tu pareja. Y esto te confirma de que si esas son las energías y eso es lo que quieres hacer. Quieres irte con tu pareja de viaje o a revivir una luna de miel. Sin importar lo que digan las personas. Que por qué vas a gastar dinero. Que por qué te vas a ir de viaje. Que por qué vas a hacer eso si ya no estás para nada. Nada de eso lo permitas en tu vida. Todas esas personas que te dicen que no, apártalas. Como te dije así. Quítalas de tu camino. Quítalas de tu camino inmediatamente. Y si tú eres el hijo del Géminis que se quiere ir de viaje con su esposa o con su esposo, no le estés diciendo que no. Déjalo que se vaya. Que sea feliz. Ya hizo lo que tenía que hacer para que cada uno de ustedes pudiera llegar hasta donde están en estos momentos. Ahora le corresponde a ustedes seguir con su vida y que ellos disfruten la de ellos. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora es momento de disfrutar su propia vida porque el día de mañana se puede acabar. El día de mañana no es garantizado para nadie. Así es que no le pongas tanta presión. Mi hijo de Géminis ni abuelo, ni tu nieto de Géminis a tus abuelos. Déjalos ser. Déjalos libre. Eso es lo que les gusta a ellos. Que disfruten su vida. No demuestres apego. Porque de esa manera entonces estás siendo egoísta. ¿Ok? Así que para ustedes, guerreros de Géminis, mis abuelitos o mis padres adultos mayores que quieren irse de viaje, háganlo. Esta luna de miel. ¿Quieres irte como a Venecia? ¿Quieres irte a un lado? Puede incluso ser hasta un lugar como un crucero, un barco, algo. Vaya, vaya y brille. Reciba alegría. Reciba la energía. Dice que algunos de ustedes quieren irse a ver la Aurea, 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 Boral. Creo que se llama. Vaya. Haga sus sueños realidad. Para eso trabajó tanto. Y para eso hizo tanto esfuerzo. Cuidó tan bien a sus hijos y a sus nietos. Es momento de que tú salgas de ese momento, de esa etapa de encarcelamiento mental. Y que seas libre. Mis guerreros, adultos mayores, solteros o viudos. Dice que los hijos para ti son un factor bastante importante. Y que puede que tú estés desarrollando cierto apego con respecto a ellos, ya que todavía lamentas la partida de un ser querido en tu vida. Y que obviamente en tus hijos ves reflejada a esta persona especial que te dejó y se fue de este plano terrenal. Y por eso es que puede que no estés haciendo más de cuatro cosas con tu vida porque simplemente sientes que si lo haces estarías traicionando al amor de tu vida que se fue. Y eso no es así. Ese amor de tu vida que se fue quiere verte feliz. Siempre su prioridad fue de que tú estuvieras bien. Y todavía lo es. Y dice que se está lamentando mucho de que en estos momentos no estés haciendo las cosas que te hacen feliz por pensar que le estarías traicionando. No es así. Es momento para que des las gracias por los momentos tan bellos y felices que vivieron. Que cierres ese capítulo. Que no lo olvides porque nunca le vas a olvidar. Pero que seas feliz y que vivas. Que no permitas que su recuerdo te mantenga anclado a la tierra y que no hagas nada por tu vida o por tu felicidad. No te tienes que manejar de esa manera. Porque de lo contrario no lograrás ser feliz. Y vivirás miserable. Y nadie quiere hacer o vivir el resto de su vida de esa manera. Mis guerreros adultos mayores de Géminis. Recuerda suscribirte si quieres una consulta privada para tener una guía de qué hacer. www.jtarot7.com Ahí está toda la información en la descripción también. Déjame tu mensaje y en los comentarios quiero saber más de ti. Soy J y te decreto luz y progreso.